muy buenas a todos bienvenidos de nuevo cams and more hoy os traigo el análisis de una cámara de las menos conocidas de olympus quizás de la gama menos conocida que es la gama tough en este caso es la olympus tough tg3 esto es una saga que llevamos por la número 6 pero que en realidad esta cámara que es de 2014 no tiene mucho que envidiarle a la última tg6 ahora os cuento por qué vale como veis es una cámara compacta es una cámara que por las formas que tiene y la construcción que tiene podéis deducir que es bastante dura y también por su nombre como su nombre indica y es que es una cámara sumergible resistente a caídas es sumergible hasta 15 metros y que además tiene zoom o sea es una cámara realmente potente y que además tiene una apertura f 2.0 aún así lógicamente tiene un sensor de cámara compacta vale y obviamente no es el sensor de una cámara siquiera de una compacta grande y demás es pues el tamaño un sensor convencional por ejemplo de un teléfono móvil pero sí que es verdad que tenemos un zoom óptico de 4x que está metido aquí dentro y que no sobresale en absoluto vale y os voy a contar un poquito las funciones de la cámara y cómo va las cosas buenas las cosas malas un poquito como siempre y al final del vídeo os voy a dejar algunas fotos intercalar alguna también para que vayáis viendo mientras os hablo de ella pero os voy a ir dejando algunas fotos para que veáis porque realmente hace fotos de calidad hace fotos chulas y en un momento dado se puede convertir hasta en una cámara pues para llevar siempre en el bolsillo de state photography de llevarte de vacaciones y en fin es bastante completita y bastante compacta aparte de aguantar las caídas y aparte de ser sumergible bueno y esta construcción que tiene pues os voy a contar un poquito más de la cámara en este caso pues tenemos aquí una pantalla que tiene un cristal protegido con no sé si se llega a apreciar un grosor bastante amplio o sea sobresale aquí porque es un cristal duro entiendo para soportar la presión de cuando está bajo el agua y demás vale es una cámara que además tiene ciertos controles manuales como veis aquí tiene un manual digamos un día el manual para colocarla en program tiene un inteligen auto que hace todo automáticamente tiene un modo que a mí me flipa que es un súper mega macro pero os voy a enseñar porque es capaz de enfocar o sea tremendamente pero tremendamente a ver con un bolígrafo aquí para que veáis la capacidad de enfoque que tiene vale y bueno la verdad es que es alucinante y además como tiene esta apertura f 2.0 pues enseguida y al acercarnos tanto al sujeto desenfoca fantásticamente el fondo lo cual pues para hacer este tipo de fotos macro en un momento dado nos puede venir nos puede venir muy bien además el zoom es operativo en el modo macro vale sí que es verdad que tenemos que alejar un poco la cámara pero el zoom es operativo y entonces conseguimos unos efectos también súper súper chulos vale este es el modo macro tenemos un modo de escena con 22 escenas diferentes y además pues podemos elegir entre las cuales tenemos una escena hdr vale yo me lo dejo en la escena hdr tenemos función panorámica función de nieve función de macro bajo el agua angular y angular bajo el agua que lo que hacen es digamos trabajar sobre el balance blancos y todo esto en fin playa y nieve documentos cocina es pues las típicas funciones que encontramos hoy en día en los móviles vale pero las tenemos aquí para digamos ampliar el efecto de las cosas que queramos hacer con nuestra camarita en un modo sencillo vale así mismo tenemos unos filtros artísticos vale filtros artísticos que se pueden cambiar pues tenemos un blanco y negro antiguo un color pálido un enfoque suave si queremos hacer algún tipo de retrato así con altas luces y tal pop art así con colores muy vibrantes muy contrastados un tono más dramático más tipo hdr con colores pues eso vivos el típico diorama esto que hace ese efecto como de maqueta que desenfoca la parte de arriba y la de abajo voluntariamente vale este digamos semblance con una cámara estenopeica con con ese agujerito y ese viñeteo tan exagerado y bueno yo me lo suelo dejar en blanco y negro antiguo que realiza unas fotos como muy muy contrastadas estáis viendo aquí y hace ese efecto tan de contraste muy bestia muy bestia en cámara puedes hacer también una combinación de estas de un collage vale con diferentes formatos tienes un modo personalizado en c en el cual puedes guardar los ajustes y luego me salta uno sin querer que es la prioridad a la apertura que es un modo bastante guay la cámara se maneja digamos con este dial pero luego las funciones las ajustó con esto de aquí abajo vale que funciona pues con típicos clics arriba abajo izquierda derecha y por ejemplo para entrar en el menú pues aquí tengo mi compensación de exposición pero luego pues voy bajando balance blancos tengo el iso un iso que por cierto llega hasta 6400 y que bueno en automático funciona fantásticamente bien tengo la capacidad de disparar en ráfaga como veis aquí y la ráfaga más alta pues son cinco fotogramas por segundo tengo 16 megapíxeles una cosa mala que tiene es que no nos permite disparar en raw tenemos que disparar siempre en jpg pero tiene un jpg con bastante calidad aquí elegimos lo que es el la proporción si lo quiero en cuatro tercios que es el tamaño del sensor la proporción del sensor si lo quiero en 16 novenos en tres por dos o un cuadrado etcétera vale yo lo dejo siempre en tres por dos porque al final acabo recordando es el formato que más me gusta pero sé que positivamente que estoy recortando parte del tamaño de la foto vale pero bueno lo dejo ahí y como os decía si le doy a la izquierda bueno mientras otra vez aquí bueno aquí tengo además más filtros para el vívido natural el muteado este suave digamos este que difumina un poco las sombras el ojo de pez en fin estos efectos este es el de destellos cuando enfocamos alguna luz la hace especialmente brillante reflejo bueno filtros de estos artísticos que hacen cosas raras marge pero que yo ya os digo que no suelo no suelo bastar lo dejo en natural y voy que chuto y al dar a la izquierda lo que hago es entrar en los valores de la apertura en este caso pues hacia arriba lo que hago es cerrar la apertura y hacia abajo abrir al máximo en este caso no me deja ahí no me dejaba llegar a 2.0 porque el zoom es de una apertura variable entonces cuando hago zoom lo que hace es cerrar la apertura hasta 4.9 como veis la velocidad va cambiando al mismo tiempo para ajustarse a la exposición que tenemos os voy a enseñar la camarita un poco por fuera os sigo enseñando aquí tengo un botón de información porque la cámara tiene como veis guarda la latitud y la longitud porque tiene un gps incorporado lo cual está tremendamente bien tengo aquí el botón de reproducción de fotografías el típico botón de play aquí como os he dicho el botón de compensación de exposición siempre yo suelo tenerlo cerca del menos uno saben menos 0 7 o en menos unos donde lo suelo tener porque luego me es mucho más fácil levantar las sombras que recuperar luces quemadas también teniendo en cuenta que no es capaz de disparar en rao vale entonces me lo dejo ahí si le doy al botón derecho lo que hago es entrar en el ajuste del flash con el típico apagado led encendido automático ojos rojos flash de relleno yo lo tengo siempre apagado y cuando lo quiero encender pues le doy caña vale y aquí es donde ajusto todo el tema de pues eso lo que hemos visto de fotograma fotograma el temporizador en 2 10 12 12 segundos perdón y el disparo en ráfago vale dicho todo esto os enseño un poco la cámara por fuera es una cámara muy sencillita de manejar tiene aquí el micrófono estéreo tiene aquí el gps y tiene wifi es tiene wifi y puedes descargarte la aplicación de olympus para controlar la cámara voy a quitar el boli aquí que no pinta nada para controlar la cámara vale tiene aquí el botón de on y off que vais a ver que es relativamente rápido en arrancar ya habéis visto es darle y plop enseguida está tenemos el botón de obturación aquí y al contrario que en las cámaras compactas que suelen tener el botón de darle al zoom alrededor del botón de obturación en este caso lo tenemos en esta palanquita que no es la más cómoda del mundo se mueve a izquierda y derecha vale a derecha para acercarme este zoom de 4x que tiene una ampliación digital hasta 8x como veis ahí vale pero bueno en 4x ya está muy bien es equivalente a un 25 100 y lo mejor de todo es que no sale el objetivo veis estoy accionando el zoom y en ningún caso sale el objetivo hacia afuera simplemente lo que hace es moverse dentro del cristalito que tenemos vale esta cámara además tiene la posibilidad de acoplar ahora que os enseño la parte de delante si yo desenrosco esto hay diferentes accesorios que puedo acoplar aquí entre ellos a ver que sea para devolverlo a colocar se desenrosca muy suavecito como habéis visto y existe por ejemplo un anillo para enfocar a nivel submarino y hacer digamos de flash es un anillo de flash redondito hay adaptadores también para convertirlo en un súper gran angular o en un teleobjetivo pero bueno yo no cuento con ninguno de estos adaptadores con lo cual tampoco os los puedo enseñar pero bueno voy a darle la vuelta a la cámara para que la veáis por delante esto es lo que es la cámara en sí aquí tenemos el flash integrado y demás con la luz de apoyo para si queremos que nos ayude al enfoque es una cámara tremendamente rápida tanto disparando como enfocando ahora os lo voy a mostrar por la parte de abajo tenemos la rosca para engancharla en el trípode y tenemos por ejemplo aquí la tapa con doble sellado en este caso las tapas las dos vienen con doble sellado a ver si me acuerdo del orden es una primero hacia allá y la otra primero a ver hacia abajo y entonces ya puedo abrir la tapa donde me encuentro la batería y la tarjeta sd vale y para cerrarla tengo que bueno como es una cámara sellada todo el compartimento tiene esta parte de goma que veis aquí vale entonces hay que apretar un poquito mantenerla ahí subo uno y sello el otro entonces tiene el doble sello de seguridad digamos en las tapas lo mismo ocurre voy a apagarla lo mismo ocurre con la tapa de las conexiones que es esta de aquí que tengo que abrir este primero se pone en naranjita abro este y ya salta la tapa que también tiene su gomita protectora y tal para que podamos utilizar la cámara de manera submarina con su conector del micro usb y el conector este para conectarla al ordenador y demás donde la podemos cargar directamente y descargar las imágenes que hayamos tomado y demás a ver si soy capaz de cerrarla hay uno y ahí el otro vale y vais a ver como cuando vuelvo a enchufar la cámara no me lo ha preguntado pero normalmente debería preguntarte o lo hace siempre por lo menos si he cerrado bien todas las tapas ella detecta que has abierto una tapa y te pregunta hacerla bien todas las tapas no sea que me vaya a entrar agua y la haríamos parda entonces esto es la cámara en sí como os digo es es una compacta súper manejable para llevar en el bolsillo pero está súper bien construida es es un pequeño ladrillito aunque no pesa mucho son 247 gramos lo que pesa es una cámara que tiene absolutamente todas las funcionalidades tiene un sensor de 16 megapíxeles la pantalla son tres pulgadas no es la más brillante del mercado desde luego y más con el cristal este tan grueso que tiene protector además la mía pues si la veis aquí está bastante castigada porque se ve que los dueños anteriores igual pues la han llevado en un bolsillo con llaves o algo de esto sin proteger y está rayada pero bueno de suficiente se ve suficientemente bien vale entonces tiene un montón de funcionalidades modernas pese a ser una cámara de 2014 tiene wifi tiene gps puedo controlarla con el móvil tiene estabilizador tiene autofocus que funciona en automático con reconocimiento de cara puedo enfocar a un punto o tiene autofocus de seguimiento también o sea tienes funcionalidades muy muy chulas y luego tienes grabación de vídeo en full hd tampoco es ninguna maravilla el vídeo ya os lo tengo que decir pero oye para hacer unas fotos en la piscina en verano y tal sobra está muy bien y la verdad que esta cámara es bastante funcional en este sentido sí que es verdad que los micrófono cuando la metes debajo del agua pues luego hace cosas raras no sé si es este modelo concreto o es mi copia o es porque tiene años ya pero en fin lo típico que se mete agua y si vuelves a grabar después sin que se haya secado pues hace no se oye perfectamente lo que es el audio tampoco tiene un audio de una gran calidad ya os lo digo lo bueno es que tienes también un botón dedicado aquí para grabar vídeo directamente cuando apretamos y se nos pone a grabar nos dice el tiempo que nos queda la grabación en el minuto y demás el tiempo que llevamos y nos dice pues que estamos grabando 1080 con el micrófono activado le vuelvo a darle al botón para parar y este botón que pone menú es obviamente el que me da acceso a todos los menús pero además tengo el acceso al wifi que es el que me permite la conectividad con el móvil vale y además es bastante sencillo porque tú te descargas en la aplicación para el smartphone la olympus image share y lo que haces es pues acercar el smartphone al código vidi y entonces ella solamente con esto se sincroniza y funciona muy bien la verdad no es una aplicación especialmente bonita pero funciona muy muy bien le vuelvo a dar al botón y entonces se detiene la parte wifi y nada más chicos esto es lo que quería contaros de esta cámara lo bueno que tiene aparte de todo es que podemos encontrarla por un precio razonablemente bueno hoy en día pues en casas de compra venta de esta de segunda mano o en aquí en españa por ejemplo en wallapop en sex en sitios así tienen precios muy 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 de derribo vale y que tiene poco que envidiarle a las más modernas a la tg6 y tal sí que es verdad que pues bueno la tg6 a lo mejor es un sensor más moderno tienen un poquito menos de megapíxeles pero tiene más capacidad iso en fin este tipo de historias pero es que de verdad funciona muy muy bien otra de las cosas buenas que os lo anunciaba antes es la capacidad que tiene de enfocar súper deprisa y disparar es decir es el clac es como veis es difícil que que te retarde en lo que sea estoy haciendo así a lo loco vale es que puedo poner cualquier cosa por aquí por añadir algo y es clac 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 y ya veis que es súper silenciosa si escucháis la voy a acercar para escuchar para que escuchéis el ruido de obturación no sé si lo alcanza a oír pero es que vamos no hace nada de ruido estoy ahora mismo en silencio dentro de casa y ese es todo el ruido que hace pues imaginaos en la calle lo poco que se oye no con lo cual es fantástica para street photography y demás es una cámara ideal 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 para viajes vale no para hacer fotos muy muy lejos porque en realidad tengo un 25 100 que sí que lo puedo convertir en un 8 x digital y al final tendría un 200 pero en fin yo os no no os aconsejo que hagáis ese crop tan bestia en en esta cámara pero sí que oye pues puedes hacer ese zoom pipipín veis y además me permite es que es hasta sin tener puesta la parte está del microscopio es capaz de enfocar muy 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 cerca ya lo veis aquí en fin es una pasada y las imágenes salen con bastante buena calidad os voy a dejar unas fotitos ahora después espero que os gusten espero que os haya gustado el vídeo dejad un like comentar compartir el vídeo si veis que alguien de vuestros amigos o alguien le puede interesar por favor nos ayuda mucho a que el canal siga su marcha y siga haciendo esto por lo menos que ya que uno no se dedica a esto profesionalmente por lo menos oye ver que la gente le gusta lo que haces pues siempre es una una recompensa y estoy súper agradecido a todos vosotros y nada like comentar compartir y a vuestra disposición cualquier duda que tengáis por favor hacedmela llegar dejando en vuestro comentario vale gracias a todos un abrazo muy grande y cuidaos mucho que el cob y todavía está por ahí y espero que estéis todos bien y fuertes cuidado mucho chao y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.